¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les vengo manejando mi reacción, bueno no mi reacción porque ya lo vi hace ratito, ya lo vi y lo he estado viendo como 20 mil veces el nuevo video con la nueva actualización que llega el 3 de julio a Animal Crossing New Horizons, por ahí aquí está mi video número 3 y decidí por qué no grabar y platicarles los detalles que yo vi, lo que me llamó la atención, lo que me está gustando, la verdad me está gustando todo y pues a ver qué tal pequeños, o sea para verlo con ustedes, obviamente el video voy a estar como que medio le pongo pausa, le pongo play, le pongo pausa para poder ver bien lo que quiero platicarles y comentarles, así que vamos a empezar, primero está bien hermoso el gameplay que todo salió, esta actualización empieza el 3 de julio, me hace muy feliz, julio es mi mes, cumplo años, siento que es una muy buena manera de empezar mi cumpleaños, mi mes de cumpleaños, sí, qué chido, a ver, primero vamos a empezar con esta super mega escena, primero sale, ¿cómo se llama en español? Fibrilio o Dom en español, me gustó, qué bonito detalle que lo pusieran y un detalle muy chido, es de que podemos ver, vamos a que salte, eso voló mi mente, voló mi cabeza, si tuviera una peluca hubiera volado por los cielos, ay no, me encantó y me gustó mucho, el pequeño detalle es de que no se dieron cuenta, bueno, en New Leaf Fund empezamos a hacer esto de poder bucear, ir a buscar cositas debajo del agua y así, y usábamos un traje de buzo, que no estaba tan chido, estaba como que medio raro, pero era lo que te servía, era la herramienta para hacerlo, y aquí se ve que regresa este tipo de traje, este literalmente creo que es como que rojo con rayitas, está muy bonito, y también lo que se agregó fue de que ahora tienes chanclas, entonces eso, no sé, me gustó, tal vez podrás nadar con zapatillas o algo por el estilo, no sé, y aparte cambiando ya el tema de la vestimenta, después más al ratito vamos a ver otro traje de buceo, no sé, mostraron dos, y aquí podemos ver, ya cuando empezamos a bucear, la cámara se levanta y tenemos una mejor vista, está muy padre, se ve muy bonito, como las rocas que están asimulando el arrecife, y vemos la estrella de mar, se ve tan bonita, ya, es que se extrañaba, la verdad, yo que empecé a jugar en New Leaf, extrañaba el hecho de poder bucear, así que sí, me hace muy, muy feliz, y ya podemos ver, Bladers, como acepta tu primera, este, tus tres cosas nuevas, que es la estrella marina, luego es una anémona, y un como, esa cosa, no sé cómo se llama en español, es una, anguila, y ahí podemos ver, no son varios, a ver, se va a checar, ahí está, es el siguiente traje de buceo, tiene como que los zapatitos, naranjas, digo, amarillos, verdes, que son para el agua, y tenemos un snorkel, es la primera vez que tenemos un snorkel con gogles y cosas así, son objetos nuevos, quiero creer que sí, entonces, tenemos nuevos trajes de buceo, y podemos como modificar el zapato que pongamos, por lo general, antes lo hacíamos descalzos, y no teníamos cosa para bucear, y obviamente llega otra vez Pascal, está muy bonito, Pascal me gustaba mucho, si no lo conocían, Pascal antes en New Leaf, porque fue donde empecé a jugar, él llegaba, incluso si tú parecías y encontrabas una cosa de esas, te decía como que, hey, regálamela y te doy algo a cambio, en ese entonces, él te daba los objetos, para, los objetos de la, de la temática del pirata, o sea, creo, era como que el tema de pirata, y ahora nos cambian y les va a dar el tema de sirena, vamos a ver cómo se ve, me gusta mucho que regrese, no sé, se me hacía muy bonito, me gusta el personaje, e incluso luego lo puedo volver a ver así como que nadando de espaldas, está muy, muy bonito, ay, Pascal, y ahora nos va a dar las recetas para hacerlo, eso me hace muy, muy chido, ahorita vamos a ver, alto, quiero regresar para ver bien esto, ay, ah, la emoción, ahí está, ya, pausa, ahí se ve el traje de buceo, y se ven los zapatitos, que son los zapatitos amarillos que ya están disponibles para el agua, no sé si tengas que tener un tipo de zapato especial, me llama mucho la atención tener que ir a pescar con botas o tacones o lo que sea, se me hace muy chido, y es la primera vez que tenemos zapatos para bucear, y el traje de buceo se ve chido, me gusta mucho que ese sea como que muy típico de pegado hacia la piel, y el otro era más como un traje de baño, entonces sí me gustó mucho, déjenme regresar para ver bien el de acá, al inicio, sí, se ve como un traje de baño, se ve muy bonito cuando salta, se ve genial, a mí me gusta mucho New Leaf, es tener como un cliff, un desnivel, y aventarme desde ahí, es algo que quiero hacer cuando llegue a pasar esta actualización, ahora, vamos a continuar donde nos quedamos, ahí está, ahí podemos ver todos los objetos que están disponibles para el crafteo que van a tener las recetas, ahí podemos ver las lámparas de almeja, esas ya estaban, así que esas no cuentan, pero tenemos una mesa nueva, tenemos este diván que está genial, está muy bonito, me gusta mucho New Leaf, está muy muy padre, al fondo podemos ver como un reloj con un pez que se ve muy bonito, abajo está como unas repisas, como unas mesitas con repisas de objetos como que muy marinos, tenemos una silla, está muy padre, una lámpara como que de coral extraña, un, ¿cómo se llama?, la pared que se para, esa cosa está muy padre, todo con temática como de sirena, tenemos suelo de sirena y papel tapiz de sirena, está muy bonito, voy a hacer aquí de vuelta, tenemos ahí como un guardarropas, igual con temática de sirena, la, el diván, es, digo el diván, el, la cosa con el espejo para poder cambiar tu pelo, está muy bonito, también tenemos aquí el vistazo de la lámpara, me gusta mucho porque tiene mucho de coral, tiene corales acá, coral acá, y podemos ver un poco de la cama, la cama no se ve tan chida, pero ya tenemos otra cama de almeja, entonces como que si no te gusta esa, puedes tener la otra gigantesca, y también, al parecer, tenemos vestido nuevo, porque ese vestido no, no es, no es, o sea, se parece a uno que ya está, pero no lo había visto en ese color, entonces puede ser que me equivoque, me ponen abajo en los comentarios de que creen si ya está el vestido, si no es uno nuevo, y creo que la corona también es nueva, vamos a ver, vamos a ver, creo que la corona es nueva, entonces creo que es un objeto de crafteo, y no puedo ver los zapatitos, pero digamos que son nuevos, así que eso me gusta mucho, y ahora tenemos a Gulliver vestido de pirata, lo cual me hace pensar que nos vienen manejando, de que ahora Pascal nos maneja las sirenas, y ahora Gulliver nos va a manejar los muebles de pirata, lo cual me gusta, está muy chido, y me gusta ese trajecito de Gulliver, entonces sí me gustaría tenerlo, ¿saben qué hace falta? espacio, espacio no tenemos, nos dan objetos y nos dan objetos, pero no nos dan espacio, yo ya estoy llenísimo, necesito tirar cosas, y cerramos el video con esta gran noticia que me gusta mucho, que vamos a tener la segunda parte del evento de verano, de la actualización de verano, que llega en agosto, al principio de agosto, y viene como que con fuegos artificiales, y eso tiene que ver con algo que tenía aquí escrito, porque se me olvida el nombre, se llama Edogawa Hanabi Taikai, ese es un, bueno, para que entiendan, este tema de fuegos artificiales, está basado en la primera semana, en Japón más o menos, la primera semana de agosto, donde hacen un festival de fuegos artificiales, entonces por eso están los fuegos artificiales, lo cual me emociona mucho, porque no sé cómo lo vayan a implementar, estaría muy padre, en Pocket Camp hay unos que tú pones y salen fuegos artificiales cada dos segundos, eso estaría muy chido tener en tu isla, siento que hace falta algo así, faltan más objetos, más variedad, y la verdad me gusta mucho que llegue, ya quiero, ya sé que todavía ni siquiera empieza Julio, pero yo quiero que llegue a agosto, para ver cómo están los fuegos artificiales pequeños, y sí, es todo, ahí te dice que más información va a estar en Animal Crossing, y ya, wow, la verdad yo cuando lo vi grité, grité, me morí de emoción, me quedé, ¿qué está pasando? Sí, está muy bonito, justo literalmente ayer mencionaron el, más o menos objetos de Animal Crossing Pocket Camp, entonces como que me hypeé, y ahora ver esto es como que súper mega hype a todo lo que da, entonces sí, porque yo estoy muy muy emocionado, abajo en los comentarios me pueden platicar qué fue lo que más les llamó la atención, la verdad, obviamente lo más chido, siento que es el buceo, el buceo, sí, el buceo es lo que, siento que es lo que se lleva el video, está muy padre, regresó, nadar, genial, entonces sí, eso me hizo completamente el día, otra cosa que me gustó mucho, fue de hecho que regresar a Pascal, porque significa nuevos muebles, nuevas recetas de crafteo, me gusta, súper like, y obviamente quiero saber qué va a pasar con Gulliver, porque tiene un traje pirata, y porque yo no tengo un traje pirata, así que siento que va a estar chido, pequeños, yo sigo disfrutando Animal Crossing, la verdad, me encanta el juego, y sí, pequeños, eso es todo por el video de hoy, son mis pequeños detalles que yo vi, si ustedes llegaron a ver otras cosas que yo no veí, pueden poner abajo en los comentarios para platicar, ya saben que me encanta platicar con ustedes, y cualquier cosa, si quieren seguir platicando y unirse al chisme, tengo un grupo de Discord que está abajo en la caja de descripción, por si quieren unirse, pueden meterse y platicamos, platicamos de Animal Crossing, un poco de Pokémon, hay de muchas cosas ahí, y todos somos lindos, pequeños, bonitos y amables, y sí, pequeños, recuerden que eso fue todo, si les gustó el video denle like, compártanlo para que este pequeño canal crezca, suscríbanse, recuerden que les mando muchos abrazos y muchas pizzas, y nos estaremos viendo en el próximo video, pequeños, y recuerden, ya se va a acabar junio, capturen lo que deben capturar antes de que se vaya a ir, porque ya se van a ir ciertas cosas, intentaré hacer un video para recordarles que es lo que se va a pequeños, y ya, me despido, cuídense mucho, bye pequeños, los quiero.